Música Guamuchil, Sinaloa, después de varios diplomados, de asistir constantemente a clases sabatinas, los jóvenes estudiantes del Centro de Estudios de Idiomas Guamuchil, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, culminaron con gran éxito sus diplomados. Los alumnos más destacados recibieron un diploma especial, el acto académico se realizó en el Salón de Eventos Chamicaris del Hotel York. Los chicos se mostraron muy emocionados, mientras esperaban su turno para recoger sus documentos aplaudían a sus compañeros que pasaban al estrado para saludar a los integrantes de la mesa del Presidium. Los jóvenes se organizaron para vivir este culminante evento vistiéndose de negro, familiares y amigos de los graduados los acompañaron en este emotivo evento y les llevaron lindos presentes, fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.